de esta manera. Esta es la noticia número uno, señores. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, contrajo coronavirus. El presidente entonces ha sido diagnosticado con COVID-19. El primer mandatario de 51 años de edad anunció ayer que contrajo el COVID-19, lo mismo que su esposa, Ana García, pero que se siente con la suficiente fuerza para superar la enfermedad. El gobernante anunció a la prensa que seguirá ejerciendo funciones mediante teletrabajo. Hasta ahora Hernández y su consorte son la primera pareja presidencial en contraer la enfermedad en el continente americano. Como presidente de la Nación, quiero comunicar que durante este fin de semana comencé a sentir algunos malestares y hoy se me ha diagnosticado que he sido contagiado de COVID-19. Creo que es parte del riesgo que se corren estas responsabilidades. Por mi trabajo no he podido quedarme 100% en casa. Ahora continuaré realizando toda mi actividad mediante teletrabajo en aislamiento, mencionó el primer mandatario. Noticia número 2. El gobierno de Haití impulsa reformas a la Constitución. En medio de la polémica por la duración del mandato del presidente haitiano, Jovenel Moise, el gobierno impulsa un diálogo para la reforma constitucional, confirmó hoy una fuente cercana. Según Guillard Doré, asesor presidencial en la actual Constitución, cualquier artículo puede ser interpretado de manera diferente y abogó por una modificación integral luego del proceso de diálogo con diversos actores de la sociedad. Esta es la noticia número 3. Seis soldados colombianos muertos y varios heridos en emboscada perpetrada por el grupo ilegal Estructura 40. Así lo dio a conocer el Ejército de Colombia, que ha identificado soldados muertos y heridos en esta emboscada. En medio de esta emboscada de un grupo armado ilegal, como así también otros ocho que fueron heridos en el ataque, en esta acción terrorista fueron asesinados los soldados profesionales Juan Gabriel Cevillano, Grueso, Juan Pablo Tiristar, López, John Manuel Valencia Cortés, Jolín Valencia Angullo, Seison David Valencia Valencia, Nicolás Varga Mejía, emitió el comunicado del Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Asimismo, se señaló a también los heridos y el Ejército también confirmó que el ataque fue perpetrado por integrantes del Grupo Armado Organizado Residual, GAOR, denominado Estructura 40, quienes dispararon contra los soldados del Comando Específico de Caguán al realizar operaciones militares contra alias Álvaro Boyaco, Alirio Mata de Vaca y Calarca, responsables de actividades criminales y economías ilícitas en esta región del país. Esta es la noticia número 4. Cancilleres del G7 instan a China a reconsiderar su decisión sobre Hong Kong. Los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Naciones del G7 dijeron en una declaración conjunta, este miércoles, que están seriamente preocupados por la decisión de China de imponer una ley de seguridad nacional en Hong Kong y pidieron a Pekín que considere su decisión. Los ministros de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y representantes de la Unión Europea sostienen y subrayan que firmemente el gobierno de China debe reconsiderar la decisión respecto de lo impuesto hacia Hong Kong en función de los acontecimientos sucedidos. Muy bien, señores, estos son los copones de noticias con los que arrancamos este programa en todo el continente americano. Aquí por UCL, Unión Continental Latinoamericana, un canal latinoamericano, edición, por supuesto, especial del Explorador, con toda la noticia que sucede en nuestro continente.